El veto presidencial a la ley de reconciliación es respaldado por el alcalde de San Salvador, Ernesto Meison. Yo personalmente no comparto cómo se dio la ley de amnistía. Es más, aunque me van a criticar algunos del partido, yo apoyo el veto del presidente de la República en este caso. El Edil Capitolino sostiene que dicha ley no cumple con lo establecido por la Sala de lo Constitucional. Yo espero que los diputados revisen nuevamente eso y que salga una ley de reconciliación nacional que vaya acorde con la resolución. En otro tema, Meison le da el visto bueno a Erick Salguero en la presidencia del COENA. Creo que él es una persona muy capaz, conciliadora, concertadora, capaz de dialogar, de escuchar mucho, tanto hacia el interior del partido como hacia afuera. Esta declaración él aprendió en la entrega de 2.500 becas de un evento realizado en el Hotel Sheraton Presidente. Una forma de promover la superación de las personas y que ellos puedan tener y encontrar en nuestra ciudad y en nuestro país más y mejores oportunidades. Y los beneficiados agradecieron el apoyo de la Comuna Capitalina. Es muy bueno porque ayuda al joven a emprendizarse. Desde la administración del alcalde Ernesto Meison se han entregado un total de 7.000 becas. Salieron en marcha desde el barrio San Miguelito. Para el gobierno, la ley de instrucción. Para exigir sus derechos que según estas personas con discapacidad visual no se les han otorgado como tiene que ser. La Honorable Asamblea Legislativa decretó Día Nacional de la Persona Ciega. Y es por ello que nosotros estamos conmemorando esas fechas históricas y estamos exigiendo al gobierno ser incluidos. Piden que se trabaje en una ley de personas con discapacidad visual en la que se les brinde mayor protección así como oportunidades laborales. Otra cosa que le exigimos al gobierno es la salud hacia las personas ciegas y de baja visión y la educación porque no somos invisibilizados ante el gobierno. Ellos esperan que las instituciones del gobierno escuchen sus peticiones. Para que se nos respete el derecho como persona ciega porque tenemos la misma igualdad, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes. La marcha finalizó frente a la Catedral Metropolitana donde cantaron su himno pro a las personas con discapacidad visual. El mundo globalizado en el que estamos nos exige profesionales destacados y especializados. Trasciende estudiando diplomados y maestrías en la Escuela de Posgrado Univo. Especialízate, conquista nuevos retos. Llámanos al 2661-8207. Búscanos en Facebook como Escuela de Posgrado Univo y en Instagram como univo-posgrado.